El problema con la toma del edificio donde estaba ubicada la matriz de la caja financiera FINMAS ha sido ignorado por el gobierno del estado, ya que los representantes de la Secretaría General de Gobierno CEGEGO ni el del Módulo de Desarrollo Social Sustentable han acudido a entablar un diálogo con los defraudados. Al acudir con el encargado de la CEGEGO en la Cuenca, Sergio Mario Alamilla de manera cortante expresó que ese asunto ya estaba en manos del Módulo de Desarrollo a través de Fernando Guerra López y al acudir con este funcionario estatal dijo que no se había acercado a los defraudados. En este momento no lo hemos asumido, no hemos asumido la toma del inmueble porque no ha habido esa comunicación con la representante. Pero cuando una de las partes no se presenta, no tengo que ofrecerle más a los ahorradores, porque en este momento lo que procedería sería fincar las denuncias en contra de finca o de sus representantes legales, y ese es un asunto de la Procuraduría y que compete propiamente a los ahorradores hacer. Nosotros no estamos impidiéndole el derecho a los ahorradores. La toma de este edificio empezó el pasado martes, ya que según versiones de los ahorradores del municipio de María Lombardo, el juez primero les dio el inmueble que tiene un costo de alrededor de 30 millones de pesos, para que una vez que lo vendieran, recuperaran su dinero, por lo que empezaron a resguardarlo. Posteriormente, los demás ahorradores de municipios como Jacatepec y Valle Nacional también empezaron a resguardar el inmueble, pero desde la parte de afuera, esperando que las autoridades estatales negociaran con ambos grupos y así se beneficiaran todos con la venta del inmueble. Sin embargo, hasta el momento, las instalaciones continúan tomadas y las autoridades no se han acercado a ellos. El coordinador del módulo, Fernando Guerra, destacó que en varias ocasiones han tratado de solucionar este conflicto, pero que la representante legal de la empresa, Santa Pérez Moreno, no ha acudido a darle solución. Nuestro asunto es humano. Estamos hasta este momento y previniendo que no cause mayores problemas. El diálogo con los ahorradores se va a dar siempre y cuando la maestra acepte a dialogar con el módulo como interventor y los ahorradores por el otro. No, mientras que la maestra Santa no se presente o un representante de ella, los ahorradores van a estar. No es la primera vez que nos hemos reunido con los ahorradores. Nos hemos reunido con diferentes comisiones de los ahorradores para convocar a la maestra Santa a este tipo de reuniones, de acuerdos, de disposiciones, de concertación, de negociación, como quiera llamarse. Además, aseguró que estas personas tampoco pueden beneficiarse con el fideicomiso de pago FIPAGO. Que es a través de una instancia federal, como la es el fideicomiso pago, en donde estamos atendiendo a defraudados y a cajas de ahorro que fueron constituidas durante el ejercicio 2002. Esto quiere decir que las que han sido constituidas después de esta fecha no entran a FIPAGO. En el caso de FINMAS, incluso el tipo de sociedad que es porque es una SOFOL, no es una sociedad de ahorro, no califica para ser atendida por FIPAGO. Pero aclaró también que es un problema humano, es un problema político, es un problema social que compete a las autoridades atender, que compete al gobierno del Estado atender. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.